Tremenda sorpresa a Leo Messi en su llegada a París. Y mientras tanto Neymar que recibe dos malas noticias desde la prensa. Bueno, antes de ir con lo de Neymar que tiene mucha amiga, vamos a ver cómo han recibido en el PSG a un Leo Messi que ayer llegaba a París procedente de Rosario tras haber pasado sus vacaciones después de la consecución del Mundial de Qatar. Y como decimos, hoy ha empezado los entrenamientos y había mucha incertidumbre. Había bastante expectación respecto cómo sería recibido en Francia tras precisamente haberle ganado la Copa del Mundo a la selección francesa. Y ha sido muy emotivo el recibimiento de sus compañeros. Le han hecho un pasillo tremendo aplaudiéndole y felicitándole. Y Luis Campos, director deportivo, le ha querido hacer un pequeño obsequio al argentino ante los aplausos de sus compañeros. Un Leo Messi que tendrá que entrenar junto a Neymar que ha recibido duras críticas por una parte, vamos con la primera noticia, por su ausencia en la despedida a Pelé. Un Neymar que fue fuertemente defendido por Orrey incluso después de la eliminación del equipo en el Mundial donde Pelé le pidió expresamente a Neymar que no abandonara la selección brasileña. Pues Neymar optó por enviar en su representación a su padre a Brasil porque no veía oportuno viajar. Esto es lo que dicen algunas informaciones y ha sido fuertemente criticado desde Brasil por dicha ausencia. Pero por otra parte, el diario Le Parisien apuntó lo siguiente. El PSG cuenta con su jugador para los próximos plazos, mientras que el calendario para el inicio del año 2023 se presenta especialmente ocupado. Un viaje exprés a Brasil a estas alturas de la temporada no hubiera sido adecuado, dada la seguidilla de partidos que le espera al PSG en este mes de enero. Pero como decimos, esto que se dice desde Francia no ha opacado las críticas que llegan desde Brasil a Neymar. Un Neymar que según afirma el diario Sport estaría de nuevo en el mercado. El PSG habría vuelto a ponerlo a la venta tal y como hizo en el pasado mercado de verano, donde finalmente no pudo colocarlo a pesar del interés de equipos como el Newcastle. Neymar que sigue en las suyas de seguir en el PSG no quiere ningún cambio de equipo. Recordemos que tiene un salario de 40 millones de euros, un salario del que prácticamente ningún equipo en Europa se podría hacer cargo. Pero a los casi 31 años en el PSG lo podrían estar viendo ya como amortizado y querrían sacárselo de encima. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios.